... 21 minutos para llegar a las 11 de la noche, uno de los temas que, y lo habíamos adelantado recién, que se analizó, en la sesión del Consejo Deliberante el jueves pasado, fue la situación del local Enigma, y justamente estamos en el piso, en el estudio de la otra cara, en los estudios de Supercanal, con Mario Guarino, que es uno de los propietarios del local, antes que nada, Mario, agradecerte por la predisposición, por estar aquí con nosotros, nos parecía importante invitarte, tener la visión tuya como empresario, más allá de toda esta situación que nosotros teníamos que reflejar en el programa, y que es lo que se generó en el Consejo Deliberante, que entendemos que es ajeno a lo que en realidad se estaba analizando, que era la continuidad o no, de un local bailable, y nos parecía importante tener la opinión de ustedes, en principio, en principio, ¿cuál es la visión de todo esto que está ocurriendo? Y de la decisión que toman los concejales, que en este caso es revocar la homologación para que sigan funcionando, entiendo que hay todavía algunas alternativas, ahora vamos a hablar de eso, una presentación que hiciste en las últimas horas, pero ¿cuál es la visión de todo esto que está ocurriendo? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, buenas noches, agradecerles a ustedes, que son los que difunden lo que pasa día a día en San Martín de los Andes, con versiones de un lado y del otro. En realidad yo creo que nosotros, si el INGMA viene siendo un tema de conflicto en la sociedad o en parte de la sociedad, creemos que fuimos el fusible de la pelea que hay dentro del Consejo Deliberante, pelea que no se origina ahora, sino hace un tiempo, ¿no? ¿Por qué el fusible? Y porque sí, porque cuando me dan la palabra a mí en el Consejo Deliberante, que yo manifiesto y pido igualdad de condiciones debido a comentarios que habían hecho los distintos concejales, pido la palabra y le pido igualdad de condiciones porque si ellos mismos están diciendo que hay locales que tienen las mismas habilitaciones que nosotros y que van a dejar que se venza el contrato y después rever la licencia que tienen, ¿por qué no a nosotros, por qué de lo darnos la ordenanza de un día para otro? Entonces les pido que por favor me den tiempo, si era la decisión que tomaban, uno en el momento que le anuncian que te van a cerrar un negocio, más allá de que vos podés ir a la vía legal o no, cosa que en todo este tiempo nunca fui a la vía legal porque trato de que... creo que el municipio es un ente, digamos, donde uno puede ir a pedir una colaboración y a tratar de sacar un negocio adelante. No me interesa ganar plata con un juicio, lo único siempre... Yo quise laburar, o sea, yo ayúdeme a trabajar. El primer pedido fue a la policía, que por eso hoy la policía hace dos años que me maneja más de dos años, que maneja el ingreso del local de Enigma. Vos pensá que yo soy un dueño de un local donde si vos tuviste un atracado dentro del local, yo no te puedo dejar entrar si la policía no te lo permite. O sea, a eso también hay que hacer mención que no puede haber un menor porque sería un incumplimiento del deber público de las personas que están en... de la policía. Entonces, digo un fusilé porque cuando después que me dan la palabra los concejales deciden tomar un corte intermedio. Entonces, después surge esto que acabamos de ver por los cortos que pasaste vos que no es un problema de Enigma, es un problema de un conflicto que hay interno que hay que decir las cosas como son. Después, Enigma no tiene multas ni por ruidos molestos, no hay multas por ruidos molestos, no hay multas por menores, no hay multas por fumar, que hay denuncias de vecinos, no sé si estarán hechas legalmente o que hay reclamos de vecinos, no puede haber, no voy a decir que no. Pero Enigma tiene todos los certificados correspondientes, tanto de como estructura, de insonorización, todo lo que me pidieron en su momento lo pedí. También escuché decir que yo no me encuadré en la ordenanza que debía encuadrarme. Yo hice un pedido al Consejo Deliberante en el cual solicitaba el bailable. El Consejo Deliberante hace mucho tiempo, mucho tiempo, y no se expidió. También en la anterior sesión a esta, cuando homologaron el uso, se habían comprometido a que juntos trabajáramos por una ordenanza que encuadrara mi local y otros locales que son de uso público. Porque la ordenanza actual es del año 68. La ordenanza actual es del año 68. La que regula la discoteca, ¿no? Sí, hay muchos rubros que entran en la ordenanza de Watt, digamos. Pero hay cosas que se contradicen. Pero yo, de todas maneras, yo pedí Watt. Se lo pedí al Consejo Deliberante. Y si yo no decidí, como dice algún concejal, de ordenarme si quería elegir el salón de fiesta o yo voy a ir a la confitería, es porque eso está legal. Hay un recurso de amparo y una medida cautelar. O sea, sobre el tema de la ordenanza que regulaba salón de fiesta. Entonces, el pedido que hicimos nosotros es de derechos adquiridos, porque si... Entonces, eso está legal. Incluso, te vuelvo a decir, hay un recurso de amparo y una medida cautelar. Por el tema de que yo no elegí si quería salón de fiesta, show en vivo o bar confitería. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que al delogar la ordenanza que a nosotros nos habilita a tener show en vivo, bar confitería y salón de fiesta, no están sacando todo lo que tenemos. Dicen, no, pero vos vas a poder seguir trabajando. ¿Cuándo? Si, ¿cuándo voy a poder seguir trabajando? Si me sacan la ordenanza, es la que a mí me permite, la que me dieron por uso condicionado para todos esos rubros. Yo voy a tener que volver al municipio a pedir una licencia que no sé si me la van a dar, aunque ellos digan, no, sí, pero vos te... No sé, porque yo lo mío salió por consejo. Si no me lo hubiera dado en su momento cuando la pedí. O sea, te vuelvo a decir, nosotros no tenemos errores de fondo, o sea, horrores muy graves que vos decís que lleven a un cierre de un local. Es decir, que lo que vos estás diciendo es que va a haber una laguna entre esta decisión del Consejo de Liberación. Habrá que ver qué ocurre. En las últimas horas presentaste un pedido de prórroga, de revisión de esta decisión. ¿Para qué? Para esa prórroga, ¿qué te permitiría? En los últimos... O sea, cuando se termina la sección, que ellos delogan la ordenanza, si vienen muchos consejales que decían que yo voy a poder seguir trabajando, yo sé que legalmente, por lo que me había dicho el abogado un rato antes, mirá, si te delogan, no vas a tener nada. Es decir, la delogación habla de que dieron de baja las tres licencias. Exactamente. No es que te dan la posibilidad de elegir una automáticamente. No, porque la ordenanza que ellos delogaron era la que a mí me daba los tres rubros. O sea, no es que yo tenía primero, como se escuchó decir, una licencia y después pedir la otra. No, yo tenía los tres rubros. Al delogan la ordenanza, si eso se llegara a promulgar y llegara a salir en el boletín oficial, yo automáticamente no tendría nada. Es cierto que ellos me dijeron hacer una nota, yo como campechano fui, hice una nota. Automáticamente, no estoy desesperado, voy a una nota pidiendo que por favor me den un determinado tiempo para desarticular un negocio que tiene muchos empleados, que yo sé que a muchos en lo personal no les puede dar lo mismo. Más allá de la necesidad de la gente de tener un lugar para ir a bailar, es desarticular un negocio que si a vos te cortan un negocio de un día para otro, yo moralmente, aunque muchos digan lo contrario, tengo compromisos formados con gente que labura en el INGMA. O sea, un grupo de trabajo que tiene cuatro años y no seis, como se dijo, o sea, mi expediente no tiene seis años, tiene cuatro, tiene un poquito más de cuatro, o sea, llevo mucho tiempo formarlo. Hay mucha gente que trabaja en el INGMA, que hay una relación espectacular, o sea, yo nunca tuve un juicio laboral ni en San Martín de los Andes, ni en ningún lado, o sea, porque yo fui empleado el 70% de mi vida, entonces trato de brindarle lo que a mí me brindó mucha gente también, o sea, entonces yo creo que un trabajo es cambio de plata por dinero, entonces, o sea, yo, pero tengo que brindarle las mínimas comodidades, y muchas veces nos relacionamos con la parte personal de cada persona porque somos un grupo de trabajo, entonces, a eso sumarle los compromisos formados. Yo vengo de un incendio que fue provocado por cuatro vidones de gas hoy, o sea, la mayoría de la gente no sabe que el INGMA me lo quemaron, no se quemó, ¿entendés? No fue un cortocircuito, me prendieron fuego local, estuve hasta hace un mes y medio terminando de pagar, y nos quedan algunas cositas muy chicas para terminar de pagar. Yo no salí de ningún medio a decir que me lo habían quemado, ni que volcó, nada, me la comí como un señor porque dejé que la justicia actuara, porque yo no tengo que salir a buscar quién me lo quemó, como tampoco tengo que salir a denunciar otros locales que estén o no en regla, no me interesa. Yo lo único que siempre traté de poder trabajar, también fui a la Junta Vecinal en su momento. ¿A la del centro? A la del centro, sí, sí. En la Junta Vecinal yo pedí una audiencia, amablemente me la dieron, conversamos un rato, yo fui a la Junta Vecinal no a cuestionar lo que hacían, sino a ver si yo podía hacer algo como dueño de enigma, y a contarles cómo me manejaba yo en enigma, porque había mucho pescado podrido. O sea, hay gente de un bando y de otro que le gusta distorsionar y cambiar la realidad. Entonces yo vengo hoy acá porque mucha gente me dijo, Mario, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no vas y contás un poco lo que es enigma? Porque vos dejás que te peguen, que te peguen. Nunca denunciaste, nunca esto. O sea, yo tengo un montón de actas de la municipalidad. Muchísimas, muchísimas, pero muchas actas. Pero no tengo... La única clausura que yo tuve fue con un pestillo de 2 centímetros que está aclarado en la puerta, que fue que ese pestillo estaba cuando nosotros alquilamos el local. Y el personal de seguridad que tenía que entrar todas las noches, cuando abre ese local lo baja. Después se difamó. Yo podía haber hecho alguna acción legal porque no era cierto lo tanto que se decía, pero ya está. No corresponde ser la cierre mes. Volví a abrir. Pero el pestillo se sacó y no es que tenía una cadena en la traba. O sea, el decir que hay una puerta de emergencia clausurada o trabada es muy grave a decir que tiene un pestillo. El caso es el mismo, estaba trabada. Sí, pero no es lo mismo, porque un pestillo de 2 centímetros, vos lo empujás y le abrís la puerta. Pero no importa. Estaba trabada, sí. Clausura, clausura. Pero fue la única clausura que yo tuve en el INGMA. Ah, no, perdón. Después, cuando me lo prendieron fuego, yo hice todos los certificados correspondientes nuevos. Todos por ingeniero civil. De la obra. De lo que se hizo después del incendio. Sí, sí. O sea, de estructura, de sonido, de carga de fuego, ocupación. Los presenté a la municipalidad. 27 días estuvimos trabajando dentro del local. Los últimos 3 días dormimos ahí adentro. Una vez que yo tenía todos los certificados, el municipio se tomó su tiempo para estudiar que los certificados hechos por ingenieros estuvieran bien. Después de un determinado tiempo, me volvieron a abrir. Fue las dos veces que me clausuraron. Pero después no tengo multa. Nunca tuve una multa por un menor, lo vuelvo a decir, ni por fumar, ni por nada del estilo. Mario, se habla mucho de, y vamos ya llegando al final, lamentablemente en televisión los tiempos son más tiranos que en la política. Siempre le digo esto cuando habitualmente invitamos gente de la política, en este caso, nos parecía importante tenerte a vos como empresario. Se habló mucho de la actividad, del rubro. ¿Cómo definirías el rubro de Enigma? ¿Cómo tiene que estar encuadrado Enigma? Enigma, o sea, si bien yo tengo un bar confitería donde tengo pules, mesas, la gente baila. Pero también es cierto que Enigma empezaron a bailar los enfermeros, después los maestros. Pero el pueblo me llevó a que yo baile. O sea, más allá de que a mí comercialmente me sirva, o sea, el pueblo me llevó a que yo baile. O sea, es una necesidad del pueblo que nunca reglamentar nada como para que haya. Es para que haya un solo lugar y no se acerque a otro. Y yo tengo fe que esta situación, por lo menos, me van a dar un tiempo, como el que dijeron en el consejo, vamos a rever, darte la forma de que vos puedas... puedas... un tiempo. El tiempo a mí me va a servir, por lo menos, yo tengo colegas que le he mandado chicas de trabajo a un amigo para ubicar a mis empleados, porque una forma de ser articular. ¿El tiempo es eso, reubicar a la gente? ¿Lo pensás en cerrar de todas maneras? No, o sea, yo no es que pienso en cerrar. ¿O el tiempo es para analizar de qué manera sigue? No, eso no me corresponde a mí. O sea, si le corresponde a la municipalidad o al consejo del liberante, es decir qué es lo que quieren hacer. Si es que quieren que haya algo para que la gente se divierta o no. Si yo me puedo encuadrar, si ellos me permiten a mí encuadrar, porque ellos en todo momento dicen, no se encuadró, no dicen, se fuma, hay menores, tenés... No, no se encuadró. Yo tengo el pedido hecho del consejo del liberante, tengo papeles. Porque también es cierto que está la norma, hay que cumplirla, ¿no? Sí, igual la norma la tienen que reformar, porque la norma, una de las cosas que dice, es que no pueden entrar mujeres solas. Entonces, la norma de 1968. No, no, por eso así campeé en lo del año de la... Bueno, o sea, hay muchas cosas que son antiguas, que no están con la sociedad con la que vivimos hoy en día. Pero yo en ningún momento no me quise encuadrar. ¿Qué más fácil para mí encuadrarme? Y no tener todos los días un golpe en la puerta porque hago un acoso o lo dejo de hacer. Mario, el fin de semana, cordito, ¿qué pasó? Dos bandos... Sí. Bando, bando es una palabra muy fuerte. Dos grupos de jóvenes. Sí. Había militancia... Se habló mucho de la militancia política, de cánticos políticos. Sí, mira, yo, como los concurrentes de Lima sabrán, yo generalmente estoy en la barra. O sea, soy un trabajador más junto a lo que están con los empleados, ¿no? Cuando me entero que al final de la noche que habían sacado un grupo de gente, me cuenta qué pasó, personal de seguridad, incluso la policía misma también. O sea, acá quiero destacar que yo no soy quien decide quién permanece en el local o quién no. O sea, yo sirvo la bebida.